Vean este caso que ocurrió en Bogotá, una pareja víctima de robo sacó su carro y persiguió a los ladrones. ¿En qué terminó esta historia, Wilder? Yamil, pues el atraco se presentó en la localidad de Engativá cuando la pareja llegaba a su casa. Entonces inmediatamente, como usted lo dijo, sacaron su vehículo y persiguieron a ese taxi donde huyeron los tres delincuentes y sobre la calle 26 con el apoyo de la policía lograron la captura. Ellos piden que se realice una investigación exhaustiva, pues ellos aseguran que el propietario del taxi es un uniformado de la Policía Nacional. Sin celulares, sin documentos y sin dinero quedó una pareja que fue víctima de tres delincuentes que los atracaron llegando a su casa. Cuando yo guardo mi carro en un garaje cerca de mi casa, cuando llego ahí nos abordaron dos tipos con cuchillo en mano, nos quitaron todo. En seguida la pareja sacó su vehículo y persiguió a los delincuentes que huían en un taxi por la calle 26. Cuando me consiguió la policía por el camino, conseguí un patrullero y les avisé porque me grabé la placa del taxi. Según las mismas víctimas, el propietario del taxi sería un uniformado activo de la Policía Nacional y por ello piden una investigación. Cuando los capturan y los traen acá, dicen que el carro es de un policía, de un cabo. Él llega ahí, pues ahí no sé qué pasó, aparecieron la mitad de las cosas, otras cosas no aparecieron. Noticias RCN buscó corroborar la versión con la Policía Metropolitana, pero no fue posible hablar con el oficial de inspección.